En el fútbol, lo imposible se hace realidad. Descubre los momentos más increíbles que desafían toda lógica en el campo. El 3 de junio de 2023, dos goles de Ilkay Gundogan llevaron al City a la victoria 2x1 en el primer derby de Manchester de la historia en una final del FA Cup en 2023. El City se adelantó con el gol más tempranero en la historia centenaria de las finales de la FA Cup a los 13 segundos. El United igualó desde el punto de penalti por mediación de Bruno Fernández. A los 5 minutos tras el descanso, Gundogan de nuevo puso al City en ventaja y caminó al segundo título de la histórica temporada del triplete. Pep Guardiola estaba mucho más que contento, mientras que Sirálic Ferguson no podía creer que su equipo estuviera perdiendo nuevamente con el clásico rival. Los jugadores del City sabían que el hebre de la jornada era el alemán. Si alguien podía vulnerar al bueno del arquero de Croacia, ese era Neymar. No pudo hacer nada ante la genialidad del 10. Inventó un jugadón con una doble pared, desparramó a la gran figura del partido y adelantó a Brasil en un verdadero partidazo de cuartos de final. En el Mundial de Qatar 2022, en el que finalmente la alegría fue croata. Ni el DT croata ni la afición de las tribunas podía creer lo que estaban viendo. Ronaldo tomó el balón y pateó hacia el palo derecho del portero, que se estiró hacia ese costado, pero no alcanzó a atajar el cobro. Luego de la definición, el exjugador del Manchester United salió a correr hacia una de las esquinas de la cancha para festejar con su tradicional salto y grito. Lo particular fue en ese costado del estadio, es que había una enorme bandera con el rostro plasmado del argentino Lionel Messi. La defensa de las tombillas se agua por todas partes y permite que Kulusevski patee el arco del Dibu, pero terminó impactando contra el poste derecho del arquero argentino. Aunque en esta otra jugada lograron redimirse a último momento, cuando un taco salvador evita lo que podría haber sido un pase-gol. La tercera es la vencida, dice el dicho, pero al coreano Son le faltó fuerza para posicionarse mejor y anotar el gol para su escuadra. El DT los miraba y no lo podía creer, estaba totalmente decepcionado, aunque el que estaba avergonzado era el propio Son. El que no le da vergüenza para nada es Anthony, al que vemos marearse a sí mismo entre tantas ruletas frente al combinado rival. Creo que la reacción de los rivales es la misma que la nuestra al verlo hacer tantas golteretas sin sentido. ¡Ay, pequeño Anthony, eres un caso perdido! Erling Haaland, Rodri, Rubén Díaz y varios jugadores esperaban el centro, mientras que Walker le daba indicaciones a Foden. Cuando Bernardo arrancó a lanzar el centro, parecía absolutamente concentrado, pero su disparo salió tan desviado que ni siquiera salió por la línea de meta, sino que se fue al saque de banda. La reacción del portugués fue el calco de lo que sucedió, pues apenas bajó los brazos en evidente señal de decepción. Jafar Guliev recibió una tarjeta amarilla por un desafío de último hombre sobre Jeremy Frimpong justo fuera del área, pero la decisión fue enviada arriba para una revisión del VAR. Javi Alonso, mientras tanto, protestaba por una roja al igual que Frimpong y todo el Everkusen. La revisión se completó y el árbitro Taylor sacó la tarjeta que le había mostrado a Jafar Guliev y dio la señal para mostrar que había sido borrada, lo que hizo que el jugador se sintiera de celebración mientras extendía su mano para chocar los cinco con el árbitro. Sin embargo, con un ritmo cómico casi impecable, Taylor procedió a sacar una tarjeta roja, ya que el desafío en realidad se había convertido en una infracción de expulsión. Todo mientras miraba a Jafar Guliev directamente a los ojos. Este portero recibe la pelota de su compañero y decide utilizar el cuadríceps o la rodilla para devolverle el pase. Todo eso mientras los jugadores rivales acechaban y presionaban en el área en busca de un gol. A eso le llamo jugar con el corazón caliente y la sangre fría. Otro que tiene la sangre fría para salir jugando dentro del área es el arquero del Arsenal. Se animó a aludir y prácticamente dejar el ridículo Darwin Núñez con este amague dentro de la zona de peligro. Pero salir jugando no es para todo el mundo. Este portero tardó demasiado y su rival terminó anotando el gol por rebote. Si tan solo hubiera reventado la pelota unos segundos antes, no tendría que estar soportando esta cara de vergüenza ante todo el estadio. Este parecía ser un tiro libre normal. Sin embargo, de manera inesperada, los rivales del Zenit se apartaron de sus marcas y todos quedaron detrás de línea del balón. Desconcertando a los defensores azules, quienes se mantuvieron en sus posiciones iniciales. Hasta ver el desenlace de la jugada que terminó con el paso de un jugador de Alania por encima del balón. Y posteriormente dio un remate Nicolai Giorvaniani. Con tal precisión que pasó por encima de la barrera puesta por el golero visitante. Corrió el minuto 88 y parecía un hecho que España se llevaría el triunfo por 3-2. Piel a su estilo, Cristiano Ronaldo se tomó su tiempo para ejecutar la falta. Y luego de dar sus característicos pasos hacia atrás, el crack de Portugal sacó un violento disparo de derecha que se clavó en el arco de David De Gea. Tras un correo en el balón llegó a Mittelstand en el borde del área. Desde ahí el lateral del Stuttgart golpeó de primeras al escuadra y con un auténtico golazo puso el 1-1 en Frankfurt. El ex delantero del PSG recibió un pase de Griezmann dentro del área. Primero pisó la pelota con su derecha y en el mismo movimiento habilitó de taco con la izquierda a Oliver Giroud. Que disparó, pero no pudo vencer a Courtois. El mundo del fútbol volvió a quedar rendido a su capacidad. El mexicano Luis Chávez consiguió en el partido de la selección de fútbol de su país ante Arabia Saudita el gol más potente de lo que va de Copa del Mundo. Al alcanzar el balón a una velocidad de 121,69 kilómetros por hora. Tal vez por eso el Tata Martino tuvo esta expresión que sin palabras pudo dejar en claro todo lo grandioso que había sido aquel gol. Verdaderamente impresionante el gol de Chávez. Agüero tomó el balón y se enfrentó a Harry Maguire que salió a querer quitarle el balón, pero solo consiguió comerse en caño exquisito por parte del argentino. A Pep parece fascinar el desempeño de su goleador histórico y no es para menos la calidad del Kun. Fue demostrado una vez más y dejó en evidencia al pobre de Harry. El belga Axel Witzel casi marca el gol del año en el duelo entre Atlético de Madrid y su ex equipo Borussia Dortmund cuando probó con un taco que fue repelido por el arquero rival Gregor Kovel. Mientras los jugadores del Sky Blue se reunían para dominar un ataque de última hora, Palmer fingió que seguía formando parte de la escuadra de Pep Guardiola e intentó espiar a sus ex compañeros de equipo. Ninguno de los ítices se dio cuenta excepto Erling Callan, quien juguetonamente le dio un empujón ante la mirada asombrada de sus compañeros de equipo. Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo quisieron pasarse de listos con el referee, pero el colegiado vio sus intenciones y les retrasó la pelota el metro más atrás. Los portugueses solo tindaron a reír por lo sucedido, aunque si lo piensan bien, la barrera no podrá interponerse ahora. El capitán escocés pateó el balón mientras el tiempo pasaba con los rojos ganando 2 por 0 en Anfield. El portero rival Pickford no pareció disfrutar de perder el tiempo y le dio al defensor un golpe con el hombro con ira y frustración. Robertson pareció tomárselo con calma y se arrió en la cara de Pickford antes de ser confrontado por Connor Quadi. Eso desató una trifulca que terminó con el referee amonestando al jugador de Liverpool y también al portero de expresiones faciales raras. El Borussia tuvo una mala salida desde el medio campo en donde Lewandowski corrió y se llevó la pelota. Eso sí, con complicidad de los defensores del Dortmund que no tuvieron su mejor desempeño, ya con el arco enfrente Robert no perdonó y le marcó un tanto a su ex club. El error ya estaba sellado, por eso la frustración se adueñó del equipo amarillo. Después de varios minutos de intensas lluvias en el Signal y Luna Park, el árbitro inglés Michael Oliver frenó el encuentro entre el anfitrión y el conjunto danés, que estaba empatado sin goles por la intensa tormenta eléctrica que caía. Los equipos abandonaron el campo de juego y estuvieron cerca de 20 minutos en los vestuarios para luego regresar y reanudar el partido. La asistencia fue del guardameta Ederson, que con un pase de largo despistó a la defensa del club Spur. El tanto se materializó con solo cuatro toques, el de Ederson y los que tuvo que hacer Gundogan para controlar y disparar. Y el Kai Gundogan anotó este gran gol en el triunfo del Manchester City por 3-0 ante el Tottenham en la Premier League 2020-2021. Ese tanto fue un gol de cinco estrellas, ¿verdad Pep? Pero este intento de túnel solo recibe una estrella, sobre todo porque después de eso el equipo rival pudo anotar el gol desde la lejanía. Un tremendo bombazo que impresionó hasta el mismo autor del gol. Increíble. Paren las rotativas, que llega Leimer para deleitarnos con este tremendo derechazo desde fuera del área. El jugador de Leipzig sorprendió al portero rival con este misil teledirigido que se incrustó en la escuadra y desató la locura en el festejo de los hinchas presentes. Pero para Leimer solo era otro día en el trabajo. Brasil fue en búsqueda del triunfo desde el primer minuto, generando varias chances de riesgo, sobre todo en los pies de Gabriel Martinelli y Anthony, pero siempre respondió bien David Cepassi. El portero de Camerún hizo parecer fácil esta tremenda tajada al borde de la línea de meta del conjunto africano. Esto fue pura casualidad o fue todo fríamente calculado. Maguire usó su espalda para darle un pase a De Gea y así desactivaron el ataque del rival que se venía con todo para intentar anotar. Francia también tuvo su cuota de suerte cuando este defensor usó la nuca prácticamente para desviar la pelota fuera de peligro. Pero Bélgica no se iba a quedar con los brazos cruzados y salió por más. Solo que esta vez Lloris parecía tener un imán en los guantes que atraían un balón a sus manos. De esta forma pudo despejar el remate de los contrincantes. Ese portero sí que sabe lo que significa controlar los nervios. ¡Sangre de hielo! El que por poco ve su propia sangre fue Phil Foden. Cuando por poco choca con el arquero rival y anota el gol, el balón rebotó en la cara del citizen y luego en el brazo para estrellarse en el travesaño. Pep no puede creer lo cerca que estuvo su equipo de anotar ese tanto. Iván Tonei casi dejó a Aaron Ramsey la avergonzado por segunda vez en el juego con su impresionante disparo de largo alcance. En el minuto 55, el delantero de Brentford se le ocurrió disparar desde casi cerca de la línea de media distancia en un intento de sorprender a Ramsey fuera de la línea. Aquí tenemos otra demostración de una perfecta tajada de parte de un gran portero. Su vuelo fue propicio para salvar lo que podría haber sido un espectacular tanto. ¡Aplaudan, señores! Pero no solo los arqueros pueden hacer grandes salvadas. Los jugadores también se lucen defendiendo a su equipo justo en la línea como en esta ocasión. Su portero ya estaba vencido, pero las esperanzas volvieron a sus ojos al ver a su defensor parado justo en la línea de meta para impedir el gol. Solo que en ocasiones no existen porteros ni jugadores que puedan detener tremendos remates, como este que se clavó en el ángulo. No había nada que hacer para impedir ese tanto. Solo había que volar, pero para ser espectador privilegiado en primera fila de ese golazo monstruoso. ¡Sí, señor! Cucurella no tuvo su mejor desempeño y fue rebasado fácilmente por su banda. Incluso tuvo que comerse este túnel ejecutado a la perfección. Cada vez que lo veo me gusta más. ¡Exquisito! Este tremendo disparo merecía terminar en la portería rival, pero en el fútbol no existe lugar para merecimientos. Allí estuvo el arquero para bajarle la persiana, lo que podría haber sido un espectacular golazo de media distancia. Maravillosa pegada es la que tiene este jugador del fútbol asiático. Envió la pelota con la comba justa para que el guardameta no pudiera alcanzarla y para que entrara al arco luego del choque en el travesaño. La ninja mal se sacó de encima a Lewis con este sutil toque. Prácticamente no la tocó y fue una bendisca. Lo único que necesitó el español para librarse de su marcador y salir en busca de más gambetas frente a los demás rivales. Este chico sí que promete mucho en el fútbol mundial. El Inter de Miami no solo tiene a Messi, sino que además tiene a jugadores dispuestos a darlo todo por su equipo y evitar a toda costa que le marquen un gol. Ni siquiera estaba en sus planes marcar la infracción. Eso sí que es de gángster. Sobre el cierre del encuentro, el lateral de tricolor Marcelo le metió un caño al delantero que había ingresado a los 19 minutos del segundo tiempo por Thiago Maya y tras reírse por el lujo, eso sí que tuvo que doler. Te dije que los defensores son igual de importantes que los arqueros en la línea de meta. Este futbolista tuvo un formidable despeje casi sobre la línea de cal. Se puede notar como observa todo el panorama y antes de que su arquero sea vencido, él ya estaba corriendo a detener el esférico con el pie. Ahora pasemos a deleitarnos con este brillante control aéreo. Baja la pelota como si tuviera un guante en el pie y para completar la magia le tira un sombrero a su rival pegado por la línea de cal. Martínez agarró la pelota de forma espectacular y mandó una volea que se metió en el arco rival. En la repetición se puede ver el movimiento de la pelota, lo que nos impresiona aún más. Esa pelota fue hasta donde el palo se lo permitió y entró para el estallido del público presente. ¡Maravilloso! Chukwu marcó un golazo de chilena, le paró con el pecho y la mandó a guardar al arco rival. Es de esos tantos que todos quisimos hacer alguna vez de chicos. ¡Impresionante! Por más goles como los tuyos, amigo. Algunos jugadores convierten a la acción de defender en un verdadero arte. Como en este caso, en donde cierra justo antes de que su rival patee por más que protesten y pidan penal. En la repetición se puede ver perfectamente que fue todo pelota, señores. ¡A llorar al campito! Un zurdazo de Messi desde el balcón del área y el ángulo colocó a su equipo arriba por 2 a 1 a los 51 minutos. El exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain ha marcado en cuatro cotejos consecutivos dentro de la MLS. Son cosas que solo los genios hacen. Como también solo los genios pueden ser tan rápidos para tirarse a defender un balón que prácticamente era gol en el área chica. ¡Una locura total! Hasta el pateador se quedó impactado por eso. Aunque los que más impactados quedaron fueron los marcadores de Leao. El portugués hace parecer fácil o difícil y dejó en este envai a los rivales dentro del área para luego meter un fenomenal derechazo y acabar conquistando la red rival. ¡Estupendo! Odrigan se efectivo el córner, pero los napolitanos despejan hacia el centro. Allí le agarró al verde y soltó un cañonazo. Solo así se puede explicar que el disparo con el que Madrid sumó los tres puntos alcanzará los 107 kilómetros por hora. ¡Un golazo! Por cierto que la UEFA no apuntó al futbolista del Real Madrid, ya que el disparo golpeó primero en el arguero y luego al portero del Nápoles, Mered, al que se apuntó el tanto en propia puerta. Ahora veamos algo inexplicable. Suazo recibió un pase desde la derecha y quedó solo y sin arqueo para definir. Solo estaba el lateral, Trent Alexander-Arnold, cerca de la línea de sentencia para tratar de evitar lo que parecía iba a ser el 2x3 parcial. Lo cierto es que Suazo remató directo al cuerpo del zaguero inglés y la pelota se terminó yendo al tiro de esquina. Durante el segundo gol de la Roma en los cuartos de final de la Europa League contra el Milan, el delantero belga Lukaku es lanzado en profundidad con el central rossonero Gavia pisándole los talones. Para alcanzar el balón, el ex Villarreal intenta enfrentarse en un cuerpo a cuerpo con el ex Inter, que en cambio, con un empujón, lo rechaza perdiendo luego el equilibrio. Ya solo restó una magia del belga. Un pase que parecía no tener final feliz hasta que Paul Díbala llegó para anotar el segundo tanto de la Roma. Ahora sí, Rumelo pudo festejar a duras penas porque quedó completamente exhausto. Rush formando un certero, cambio de frente para Garnacho que aceptó el reto de enfrentarse a Guardiola. Pero el que tenía todo el día grabado en su cabeza era Bruno Fernández que venía escaneado los espacios libres que dejaba el City. Lo hizo en un par de ocasiones y también se percató que tenía un compañero cerca de él. Cuando Garnacho da el pase al portugués, todos pensaron que patearía portería, pero solo fue una tremenda asistencia para que el United anotara el tanto a su eterno rival. La magia de Bruno fue tan inesperada para todos que hasta el propio camarógrafo fue engañado por ese toque sutil del uso. Aplaudan, señores. ¡Fútbol en esencia, sí señor! Todos conocemos el dicho que dice que dos cabezazos en el área es gol. Pero ahora hay que agregar que dos chilenas en el área también lo son. En el partido de la Copa de Irak se marcó este gol sorprendente por parte del delantero Herbil Yassin Adnan. En el minuto 84 para empatar el marcador uno por uno, la asistencia también fue de chilena para sorpresa de todos los presentes. ¡Ni los supercampeones se animaron a tanto! El centro venía para la tijera de Didier Drogba, pero apareció Auriol Guillaume con un cabezazo tornado como quieras llamarlo. Pero vaya que fue un golazo de esos que no se van a repetir. Mientras más lo veo, más me asombro y me aloco. Le dio tanto giro ese cabezazo que lo malo fue no poder controlar la caída y terminó cayendo de mala forma al suelo en donde se golpeó la cabezota bruscamente. Inmediatamente Drogba fue a verlo antes de festejar el gol. ¡Auch! Hasta a mí me dolió. Romeo Berman. Tal vez se lleve la expulsión más estúpida del video. Desafió la autoridad del árbitro y recibió una amarilla. Siguió retrasando el desarrollo del partido y se llevó la segunda amarilla. Con lo cual terminó expulsado del encuentro dejando a su equipo con uno menos de forma absurda por berrinche. Dowie Dowix. Se sintió el toque de un rival pero se tiró al suelo con delay. Lo que deja en evidencia que quiso exagerar para que el referee le cobrara la falta a su favor. Viendo la repetición se nota el contacto mínimo por lo que podríamos catalogar el piscinazo del polaco como el peor de toda la historia. Pero el peor pase de la historia se lo lleva Havertz. Cuando jugando para el Arsenal quiso devolver el toque pero ya era tarde ya que su compañero ni siquiera seguía en esa posición. Aarón Domund se equivocó en una entrega en mitad de cancha y facilitó un contraataque de Liverpool con muchos espacios. Largo y Núñez aceleró tras un pase en profundidad. Dejó sentado a Rasmus Nikolaj Sen con un eslánum excelente. Esquivó al arquero Guillaume Restes y su propio toque intentó concluir la acción con el arco a su merced. Sin embargo la pelota se estrelló en el palo. La Pantera se desentendió de la jugada frente a la frustración provocada por su definición. El fútbol ruso rara vez es mencionado pero este gol de media cancha sí que da de qué hablar. Miren la distancia, la precisión, la potencia de ese remate. Solo quisiera preguntarle al equipo rival ¿Cómo demonios te hacen un gol sacado del medio? Ashley Young del Manchester United estaba dando explicaciones a los gritos cuando recibió el regalo menos pensado. Al inglés le cayó excremento de un pájaro que justo pasaba por el estadio en el medio de la boca. ¡Wua, cátelas! El fútbol es para vivos. Reza un dicho rioplatense. Ese dicho llegó hasta Europa. Gary Crosby le quitó el balón de las manos al portero del Manchester City, Andy Dible. Para anotar el único gol del partido es la victoria del Nottingham Forest por 1-0 sobre el Manchester City en aquel lejano 3 de marzo de 1990 a las 6 de la tarde. Una espectacular escena en el fútbol de Dinamarca dio la vuelta al mundo. Se trata de la extraordinaria triple atajada del arquero Mats Hermansen del Bromby. Su equipo jugó contra el North Highland, líder del torneo. Con el partido 1-1 y a los 89 minutos hubo penal para su rival y Hermansen se lució al tapar la pena máxima. Álvaro Murata se llevaba toda la atención en este ataque de la furia roja, pero el que casi sorprende a los brasileños fue Rodrique de no haber sido por la contundente respuesta del portero. Hubiera gritado un gol formidable. De seguro tendrá revancha en otro partido. Tú nada más espérate. Nico González se perfiló y sacó un zurdazo que parecía entrar en la portería defendida por Cessny. Pero el portero polaco estiró su cuerpo como liga lo máximo que pudo para desviar por centímetros el disparo del argentino. Esa atajada dejó helado a los hinchas de la Fiorentina y al propio González que no podía creer que su gol no hubiese existido. El Everton tuvo un error garrafal en la mitad de la cancha que fue aprovechado por el rápido contragolpe del Arsenal. Gabriel Jesús comandó el ataque y cuando estuvo cerca del rival dio el balón a Odegaard para que rematara el arco. Esto fue lo que quiso hacer pero le salió un pase o fue un error. Lo cierto es que fue gol para los de Arteta. En la repetición parece ser que Odegaard directamente falló su remate y la pelota siguió su camino hasta que su compañero le empujó. Increíble pero cherto. De galera y bastón Vinicius tiró un caño espectacular ante la salida de los tres jugadores del Bayern. La víctima fue León Goretzka. ¡Qué lujo! Mbappé no se dejó amedrentar ante la marca de Nathaniel y cuando estuvo encerrado decidió salir con este túnel y mucha clase. Todo esto lo tuvo como frutilla del postre la asistencia para el mosquito Dembélé que solo tuvo que empujar la pelota para el gol parisino. Marci Noleski y su gol de volea se han convertido en el mayor gesto de integración y visibilidad para este deporte. Hasta el punto de llevarse el premio Puskas a mejor tanto del año 2022 en la gala de los premios The Best. ¡Hermoso gol! ¿Verdad? ¡Dime que sí! El balón le llegó a Lucas Beltrán desde un pase largo. Esta vez desde mitad de la cancha pero ahora en vez de bajarla definió de primera y se la picó al arquero Nemanja Belic. Quien estaba muy adelantado de su arco y estampó el 2-0 con un golazo. Fue parte de los dos primeros goles de Beltrán en el equipo de Firenze en 12 partidos disputados con la camiseta de la Viola y en su segundo partido por la Conference League. Generalmente los conos se usan para los entrenamientos y son de plástico. Nunca había visto que los conos sean jugadores profesionales. ¡Vamos señores! Es increíble que todos hayan caído en el mismo gesto técnico del rival del seguido. Incluso el arquero que podía haberse tirado con las manos cayó en ese truco. Eso sí, la calidad técnica del autor de este gol es admirable. ¡Se los bailó a todos! ¡Literalmente! Vayamos al derbi español femenino y agárrense de sus asientos porque acaba de despegar un misil teledirigido que tiene como destino final. ¡Las redes del arco, culé! El equipo merengue sorprendió a la portera balaugrana con un potente remate desde casi la media cancha que entró de manera perfecta. ¡Tras esa parábola bellísima! Nadie pudo hacer nada nadita para detener ese remate. Las jugadoras de la Casa Blanca solo tuvieron que mirar para luego salir a festejar ese golazo con su autora. ¡Wow! El delantero brasileiro Everaldo se puso creativo cuando recibió un balón dentro del área rápidamente y se quitó a un rival con un sombrerito. La maniobra lo dejó de espaldas al arco y en un ángulo casi imposible. Sin embargo, en un momento de inspiración lanzó su cuerpo con toda la fe del mundo y conectó a una chilena que merece al menos un 10 de 10 en la escala del ¡Wow! Esto sucedió en un commentary contra Hull de la Champions League. Los Sky Blues llegaron al área de rival y después de una serie de rebotes pensaron que el gol era válido, pero ¡una nuca! ¡Sí! ¡Una nuca fue la salvadora de esa pelota que no logró entrar por completo! El referee se guiaba por la tecnología en su muñeca y también era respaldado por las imágenes que mostraron como la pelota no logró ingresar en su totalidad a la portera rival. Increíble pero certo. Esas cosas del fútbol moderno que nos sorprenden día a día, caray. ¿Quién en su sano juicio, maldita sea, quisiera ponerse frente a un tiro libre de Roberto Carlos? El brasileño en cada pelota parada demostraba que tenía un cañón en su pierna izquierda y era el peligro de todos los porteros en sus ejecuciones. ¡Qué increíble pegada! En su paso por Rusia, el increíble Hulk brasileño dejó su huella bien marcada con este zapatazo de zurda desde fuera del área. Hulk no dudó en rematar con potencia por más que haya tenido un imponente central delante suyo. Los hinchas que le dedicaban cantos racistas tuvieron que meterse en los cánticos donde no les llega el sol. El 17 de diciembre de 2009, en el Estadio de Luz, se escenifica el que probablemente sea el partido simbólico de Fideo Di María. Fue el día que abrió en dos las líneas de defensa griega. Se desvía recortando un túnel a Yorgaz y desliza su pierna izquierda detrás de la derecha para hacer una rabona. Sí, una rabona en la Europa League. Un tiro libre llega de la banda izquierda. La pelota quedó flotando en el aire tras una serie de cabezazos y despejes de atacantes y defensores. Eso significa peligro. Peligro que logra capitalizar el equipo celeste con un frentazo que manda la pelota por encima del arquero portero o algo de culpa al salir de su arco de esa manera. Ahora sabrá que no debe dar por resuelta una situación antes de tiempo. Ese potente remate de cabeza sí que lo sorprendió hasta se le voló el pelo. El encuentro entre Newcastle y Everton fue el escenario donde el delantero sueco Isaac protagonizó una jugada que ha dado la vuelta al mundo. Caracoleando y regateando, pegado a la línea de fondo a cuatro rivales, le salía el paso. Emulando a Diego Armando, Maradona y Lionel Messi para acabar dando un pase de gol a Murphy. Una acción de fantasía que refleja la perfección del extraordinario momento por el que pasa Isaac. Autor del gol que reconoce a su compañero con su hinchada. Lo grandioso de todo esto es que si llegaste hasta aquí es para suscribirte. De regalo te dejo este video para que no te vayas tan rápido.